Venir tu salvación Es una bendición Dios mío Y al sentir tu perdón En fin y en fin Confío Que tú te ayudarás Y que terminarás Esta hora Que comenzaste en mí Cuando mi alma te di A ti Porque un día sin sol Yo sé que sin ti Dios Nada sería Sería como canción Con letra y expresión Pero Viviré en mí Un regalo Que yo No merecí Y hay tantos Que no conocen Nadie Y yo No conocí Por eso Para mí Para mí Que soy objeto Que soy objeto De su amor Y que también Me guarda Para mí No conocí Un privilegio Un privilegio Sí Sí No conocí No conocí No conocí No conocí